Ella se llama Susi, es la hermana mayor Mucho me gusta Susi, Susi, tengo todo su amor Pero su hermana Lucy me quiere enamorar Y ya no sé si es sucio Lucy con quien me he de quedar ¡Qué problema de amor! Cuando yo miro a Susi, pienso que linda es Y si yo beso a Susi, Susi, luego la beso otra vez Pero si llega Lucy, empieza a coquetar Y ya no sé si es sucio Lucy con quien me he de quedar ¡Qué problema de amor! Susi, Lucy, Lucy, Susi, Susi, Musi Susi, Lucy, Lucy, Susi, Susi, Lucy Caray, qué linda eres linda No hay belleza igual Estás hoy más bonita y primaveral Será tu cinturita Quizás cuando al bailar Me da una cosita y me hace soñar Todos van tras de ti Pero yo soy feliz Pues me quieres a mí Y yo estoy loco por ti Caray, qué linda eres linda No hay belleza igual Estás hoy más bonita y primaveral Tú me haces soñar Tú me haces soñar Tú me haces soñar Verónica, Verónica You know, you know, I love you again Verónica, Verónica You know, you know, I need you again So why, don't you change it Don't you see, I'm the time for you Verónica, Verónica Just tell me, I love you again Just tell me, I love you again Just tell me, I love you too Verónica, Verónica, Verónica Just tell me, I love you again Verónica, Verónica You know, you know, I need you again So why, don't you change it Don't you see, I'm the time for you So why, don't you change it Don't you see, I'm the time for you Quiero, Inés Quiero, Inés, esta vez que me des tu cariñito y todo tu querer No sé si son tus ojos O tus labios tan rojos Los que apasionan mi ser Sin ti no soy el mismo Mi vida es un abismo Si un día no te puedo ver Oh Inés, ya lo ves Mi amor es puro y sincero Y siempre será fiel Sin ti no soy el mismo Mi vida es un abismo Si un día no te puedo ver Oh Inés, ya lo ves Mi amor es puro y sincero Y siempre será fiel Oh Inés, ya lo ves Oh Inés I told what I did love you But told what I really do And then come with me Oh Inés Since that pretty day When I met to you I can't be without you Oh Inés Let me out Why do you let me go If you always know Forever I will take you In my soul, dear I go but I can't back Oh yes, I'll be back When do you let me too Inés, ya lo ves I love you I told what I really do And then come with me Oh Inés, ya lo ves Oh Inés, ya lo ves Since that pretty day When I met to you I can't be without you Oh Inés, ya lo ves I told what I did love you But told what I really do And then come with me Oh Inés, ya lo ves Since that pretty day When I met to you I can't be without you Oh Inés, ya lo ves Why do you let me go If you always know Forever I will take you In my soul, dear I'll go but I can't back Oh yes, I'll be back When do you let me too In a, no, no, me When do you let me too In a, no, no, me No, no, me No, 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 me Josefina, como te va a ti Me recuerda Josefina Como lo hago yo Tú venías siempre a mí Y yo te amo Te acompañaba acá Te acompañaba allá Ni paraba si no estabas Ni bajo en él también Fue aquella primera vez Yo te besé a ti Maravilloso fue No hubo nada igual Cuando solitario estaba Soñaba con tu amor Hoy por eso vengo a ti Y yéndote al amor No hubo nada igual Hola Josefina Como te va a ti Me recuerda Josefina Como lo hago yo Tú venías siempre a mí Y yéndote al amor Hola Josefina Como te va a ti Me recuerda Josefina Como lo hago yo Tú venías siempre a mí Y yéndote al amor Y yéndote al amor Y yéndote al amor Y yéndote al amor Para que puedas volver Oh Isabel Olvidaste ya el beso aquel Que nos dimos en un anochecer Que mejor no pudo ser Nunca pensé Que tu amor sería infiel Hoy ya no estás A mi lado nunca más Pero Isabel Si feliz realmente eres con él Yo prefiero olvidar tu querer Y ya no volverte a ver Nunca pensé Nunca pensé Que tu amor sería infiel Hoy yéndote al amor Hoy ya no estás A mi lado nunca más Pero Isabel Si feliz realmente eres con él Si feliz realmente eres con él Yo prefiero olvidar tu querer Y ya no volverte a ver Oh Isabel 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 I love Karina Who will I do? I love Karina Who will I do? I pray every night To let you love me too Karina 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 I love you so Oh little darling Where you've been so long Where you've been so long Where you've been so long And had nobody Since you've been gone Karina 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 I love you so I love Karina Way across the sea I love Karina Way across the sea If you see Karina Say my home to me Karina 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 I love you so Karina 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 I love you so Oh, darling, don't you? I love you, son Oh, darling, don't you? Yulia era mi estrella Oh, qué bella Linda era como una flor Dicha yo sentía en todos esos días Que Yulia me entregaba su amor Siempre me decía Oh, vida mía Yo te quiero con ardor Dicha yo sentía en todos esos días Que Yulia me entregaba su amor Pero cuando yo pensé Que nuestro amor Era de ti De mi lado Ya se fue Sin volver Oh, yey, yey, yey Hoy tan solo queda Oh, mi pena Pues la amaba con fervor Pues la amaba con fervor Nada es alegría Se fueron esos días Que Yulia me entregaba su amor De mi lado Ya se fue Sin volver Oh, yey, yey, yey Hoy tan solo queda Mi pena Mi pena Pues la amaba con fervor Oh, yey, yey, yey La primera noche Que yo te vi bailar Al acostarme Al acostarme Soñé Al despertar Me te quise acariciar Ya no encontrar Te grité Ay, Josefina Si supieras La amaba con la noche Que yo pasé La amaba con la noche Negrita linda Eh, yey, yey Escúchame El dulce sueño Que yo soñé Que muy juntitos Los dos Con la ilusión Yo te besé Así Ay, Josefina Si supieras La amaba con la noche Que yo pasé La primera noche De que yo te vi bailar Al acostarme Soñé Al despertar Me te quise acariciar Ya no encontrar Te grité Ay, Josefina Si supieras La amaba con la noche Que yo pasé Negrita linda Eh, yey, yey Escúchame El dulce sueño Que yo soñé Que muy juntitos Los dos Con la ilusión Yo te besé Así Negrita linda Eh, yey, yey Escúchame El dulce sueño Que yo soñé La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Que muy juntitos los dos, con ilusión, yo te lo sé así Ay, Josepina, si supieras la mala noche que yo pasé Me grita linda, escúchame el dulce sueño que yo soñé Yo tengo una novia de cabellos dorados, bimba, yo le llamo con cariño Ella se olvida a darme el beso de adiós, y yo le digo y le repito Bimba, no te vayas aún, bimba, dame el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, que me debes el beso de adiós Cada vez que ella se va, el beso de adiós no me da Mi corazón se llena de dudas, y pienso que quizás ya no me quiera más Yo la quiero con todo el corazón, ella por mí también es un temor Y la beso y me besa con pasión, más olvida a darme el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, bimba, dame el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, que me debes el beso de adiós Cada vez que ella se va, el beso de adiós no me da Mi corazón se llena de dudas, y pienso que quizás ya no me quiera más Yo la quiero con todo el corazón, ella por mí también es un temor Y la beso y me besa con pasión, más olvida a darme el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, bimba, dame el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, que me debes el beso de adiós Bimba, no te vayas aún, bimba, dame el beso de adiós Bimba, no te vayas aún A las cinco por ahumada, en un día arreglada, pasa Isabel Su figura distinguida es preferida como la mía Pues no hay hambre que admirarla, no pretenda conquistarla Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel Isabelita, muchacha bonita, graciosa chiquita, de gracia sin paz Isabelita, la calle se agita, la gente palpita al verla pasar Y nadie sabe su gran dolor Isabelita busca un amor A las cinco por ahumada, en un día arreglada, pasa Isabel Su figura distinguida es preferida como la mía Pues no hay hambre que admirarla, no pretenda conquistarla Pero nadie ha conseguido ser preferido por Isabel Isabelita, muchacha bonita, graciosa chiquita, de gracia sin paz Isabelita, la calle se agita, la gente palpita al verla pasar Y nadie sabe su gran dolor Isabelita, busca un amor Busca un amor Busca un amor Busca un amor